El municipio del Doncello Caquetá, un municipio que también fue beneficiado por nuestras obras. 16 cuadras pavimentadas en el casco urbano para beneficiar a los barrios más humildes. Un proyecto presentado, gestionado y ejecutado por el municipio de Cartagena de Terá que se llevó a feliz término. Hoy en día, estas vías se encuentran en perfecto estado, a disposición y al servicio de toda la comunidad del municipio del Doncello.